Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un video súper diferente y es que he estado viendo en internet que está muy de moda una aplicación que se llama SimSimi y que tú le haces preguntas y ella te contesta, así que decidí descargármela. No la he abierto, no la he preguntado nada, a ver qué nos dice. SimSimi la tengo aquí en la tablet y yo la activé las groserías, ¿no? Porque quería que ella no se sintiera cohibida de decirlo. Vamos a escribirle hola. Dice Facebook Glorianis Instagram. Vamos a preguntarle, ¿te gusta el maquillaje? MAC, NARS, Benefit, Linegram y Too Faced. Son mis marcas de maquillaje favoritas, o sea, súper fancy, ¿no? O sea, pardeados. A ver, ¿qué otra cosa le podemos preguntar? ¿Quién es tu youtuber favorito? Albert Caso. No tengo idea de quién es. Youtuber Venezolano. Seguro me dice Dross. Einner. No sé quién es Einner. Es que soy muy nula. Estoy grabando, vas a salir... Tío. ¿Es en serio? Muy buena, sin café. A ver, dime una pregunta para decirle a SimSimi. SimSimi. ¿Quién es SimSimi? Es una aplicación que le haces preguntas y él responde. ¿Qué le hago? ¿Qué le pregunto? No, una pregunta fina, pues. ¿Qué opina de Maduro? Una pregunta fina. ¿Quién será el próximo presidente del Ecuador? Najit Bukele. ¿Quién es ese? SimSimi, yo no conozco a nadie. ¿Qué otra pregunta? Ayúdame. Y no empieces a brincar. Después YouTube me censura por... ¡Vas a salir así! ¡Qué oso! A ver, dime. ¿Qué le preguntamos? Pregúntale... Pregúntale... ¿Quién será la nueva Miss Universo? Si va a ser la misma colombiana, se va a la hacer nuevamente. Quizás Colombia otra vez, o la venezolana, pero ya estamos aburridos de las venezolanas operadas. SimSimi tiene mucha razón, ya estamos alcanzados de las venezolanas operadas. ¿Qué opinas de Sinael? ¡Ah! Me dice que es pulpa y está para meterle el señor banano. ¿What? ¿Quién es el señor banano? No quiero saberlo. Esto fue muy raro. Esta aplicación está muy mala. O sea, yo vi que a gente le escribían como cosas chéveres. A mí me dice como cosas sin sentido. ¿Será que yo soy sin sentido? Y bueno chicos, este fue todo el video. De verdad, esta aplicación es muy extraña. No me dijo tantas groserías como pensé que me diría o como he visto en otros videos. Así que no sé por qué. ¿Será que yo no hablo con muchas groserías? No se te olvide de darle like si te gustó este video. Comentarme acá abajo si has usado esta aplicación. ¿Aplicaciones para ociosos? ¿Y qué te ha dicho Sim Simi? Háblame de tu conversación secreta de ella. Acuérdate de seguirme por todas mis redes sociales. Me puedes encontrar como Sinai. Yo te mando un beso enorme. Y nos vemos en un próximo video. Chao.